Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Bueno, pues las actividades que ha ido realizando el área de comunión eclesial durante esta pandemia han sido muy variadas y habría que decir que, bueno, pues que están trabajando muy bien. En la Pastoral Juvenil Vocacional se está terminando ya de elaborar el plan pastoral, se está participando en el encuentro latinoamericano, se está estudiando la Christus Vivit y hay toda una serie de procesos formativos, itinerarios formativos, que se están realizando desde la sección. Y luego, sobre todo, hay una comunicación muy fluida con Alemania. Y sobre todo se está trabajando también el tema de la querida Amazonía, que se va a empezar ahora, con unos estudios y una aplicación. En la Pastoral Familiar también hay un borrador ya del plan pastoral. Se trabaja el tema de la violencia intrafamiliar, que como saben, desgraciadamente en la pandemia pues ha salido a flote, ¿no?, todos esos feminicidios y ha salido pues esa violencia dentro de la familia. Se ha tenido la Semana de la Familia, que ha sido muy positiva, va a salir un documento y luego va a haber un curso de formación, bueno, ya se está realizando, hasta el 16 de septiembre, para conocer todo el tema de la familia y sus implicaciones, etc. En la Confederación Boliviana de Religiosos hay muchas reuniones, varias reuniones con la CLAR. Se está estudiando y se está haciendo una opción desde la Laudato Si para los próximos siete años. Ahora se va a abarcar lo que es la Semana de la Creación también y luego se están haciendo unos estudios, ¿no?, y charlas desde los enfoques y directrices, ¿no?, cómo ilumina los enfoques y directrices, bueno, pues a la vida religiosa. Y sobre todo, bueno, pues la vida religiosa está haciendo una reflexión muy seria, ¿no?, de cómo afecta este coronavirus a la vida religiosa y cómo tiene que responder ella ahora, ¿no?, en la era post-COVID, por decirlo de alguna manera, pues a la que nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, la vida religiosa tiene que, digamos, reestructurarse, ¿no?, reinventarse en cómo va a actuar, ¿no?, en este post-era COVID, ¿no? Desde la Confederación también de Cleros y Seminarios, pues muy bonito porque se están haciendo unos talleres de formación en base a la reestructuración también de ese documento, de las parroquias, ¿no?, renovación de las parroquias y cómo enfrentar también, ¿no?, esta situación, pues, posterior que se nos viene encima. Se está elaborando un boletín, ¿no?, sacerdotal que va con los testimonios de vida, formación, artículos, muy bonito. Y luego, a nivel así más dogmático, se está estudiando la Ratio Nacionalis, ¿no?, se está revisando de cara a poder sacar, ¿no?, una Ratio para todo el país, para todos los seminarios. Desde laicos están también muy activos. Estamos ya en el tercer módulo de Doctrina Social de la Iglesia, fíjense, con más de mil participantes, ¿no?, inscritos. Y, bueno, pues, agradecer, ¿no?, a Diaconía, a ustedes, a Iglesia Viva, que están haciendo ese acompañamiento, ¿no? Ha habido un encuentro nacional de oración, también muy bonito, y luego los laicos están respondiendo, ¿no?, a todas las necesidades que han ido surgiendo en el Beni, ¿no?, junto con Cáritas, haciendo esas alianzas, ¿no?, para poder coayuvar, ¿no?, a todas las necesidades. Y las comunidades eclesiales de base también están muy activas, con todos esos talleres que hubo, que se han quedado a mitad, presenciales y ahora digitales, donde jóvenes y adultos, en el tema de la no violencia, también el tema de las mujeres en la Biblia. Luego ha habido unos cursos de formación sobre el COVID también, y hay unos talleres de formación, como saben, este año se tenía que llevar adelante en Sucre, el Encuentro Nacional. Evidentemente, nadie piensa que 800 personas se vaya a permitir, ¿no?, que se puedan reunir, sin lugar a dudas, pero todo el material, las cinco cartillas, que se habían preparado de formación, se están llevando adelante. Y luego, este año, sobre todo, se quiere recalcar el tema de líderes, jóvenes y mujeres, ¿no?, sacar de las comunidades eclesiales de base esos líderes y jóvenes, ¿no?, mujeres, sobre todo. Y luego también se está coordinando todo el CEPS y el viaje de Alemania, ya para el 2021, porque tenía que haberse llevado adelante en julio, pero bueno, ya se ha trasladado al año siguiente. También hay una comunicación, ¿no?, muy fluida con Alemania, porque, bueno, pues van a venir, ¿no?, a coordinar todo ese viaje de amistad y la relación con las comunidades eclesiales de base. Eso así, muy rápido, muy rápido, de las actividades que se están haciendo, que son más. Evidentemente, desde el área hay una respuesta muy… en dos líneas, ¿no? Una respuesta formativa, ¿no?, un mantener en contacto, ¿no?, porque hay que hacer un esfuerzo. Ustedes saben que la gente joven, pues, tiene relación con los medios de comunicación, con Internet, pero los adultos y mayores, bueno, pues han tenido que hacer un esfuerzo. Entonces, desde la iglesia y de nuestra área se ha dado una respuesta de formación, ¿no?, una respuesta de formación en base, en primer lugar, al COVID, ¿no?, luego una iglesia que se sigue formando, ¿no?, que no ha quedado estancada, sino… ni bloqueada, sino una iglesia que está actuando, que se sigue formando y sigue dando respuesta, ¿no? O siguen todos los encuentros zonales, los encuentros nacionales, todo mediante estas aplicaciones, Zoom, Meet, otras. Entonces, se está dando respuesta y sigue… o sea, se sigue todo en funcionamiento. Y luego, sobre todo, se está dando una respuesta práctica, ¿no?, donde surgen necesidades, bueno, pues, ya sea la vida consagrada o los laicos o pastoral juvenil o familiar, se está dando respuestas muy concretas, ¿no?, que se necesita material de bioseguridad, que se necesita acompañamiento, etcétera, se está dando una respuesta muy concreta, ¿no?, también en colaboración con Cáritas, ¿no? Bueno, el mensaje es, primero, un mensaje de esperanza, que son muchas, ¿no?, muchos el pueblo de Dioses, son muchísimas personas trabajando, coordinando, siguiendo adelante para tener una iglesia viva y una iglesia misionera. Se está trabajando, de verdad, en coordinación, en comunión. El mensaje es que yo creo que tenemos que seguir con esa esperanza, ¿no?, trabajando hacia adelante, porque somos una iglesia que está dando respuestas. No es una iglesia dormida, esperando, es una iglesia que ha dado un paso adelante y está al frente, ¿no?, respondiendo a las situaciones. Entonces, mi mensaje sería, en primer lugar, ¿no?, que sigamos, ¿no?, dando este paso al frente, respondiendo, dando respuestas. Una iglesia activa que da respuesta, ¿no?, a lo que necesita nuestra sociedad y nuestra iglesia. Y, en segundo lugar, ¿no?, tratar de revitalizar, ¿no?, un mensaje a todas las parroquias, tratar de revitalizar las comunidades eclesiales de base, ¿no?, desde los documentos, querida Amazonía y otros, se nos está diciendo, ¿no?, creemos que tenemos que tener una presencia, ahí la hemos perdido un poquito, la presencia en los barrios, la presencia en la Junta Vecinales, ¿no?, una iglesia que está a pie de calle. Entonces, hoy en día, lo acabamos de ver, ¿no?, una situación de conflictividad en la que hemos estado totalmente fuera, ¿no?, salvo esa mediación de la iglesia. Creo que hay que recuperar y volver a tomar las calles, en el buen sentido, tomar la calle, tomar los barrios desde nuestras comunidades, ¿no?, eclesiales de base, desde las parroquias, para tener esa verdaderamente un papel, ¿no?, importante en la sociedad. Gracias.